Y bueno, ¿otro más Gonzo? Si, uno más Que grande Gonzalito Le estamos dando... Uh, que lindo Mira, Perlito, mira Perlito va también Si, empezó la hora el pique Marito La próxima vez te traemos cuando vaya un pique así A ver, a ver si sacamos algo Ahí Ahí va Es el que está cazando Es el que está cazando Vamos a bajar acá y vamos a llevarlo Ahí está Ahí está, ahí está Para que queden dudas Mira, Carlito, ahí le agarró Uy, ay, ay Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Traer, traer, ahí te lo alza La caña es para arriba Que lindo Están mejorando, ¿eh? Están mejorando, de verdad Vamos acá a un lado, ¿eh? Tres Tres A cortar o para acá? Tres